En este momento con Azul TV, la doctora Olga Victoria Rubio, concejala de Bogotá por el Movimiento Mira. Gracias por este espacio para Azul Televisión y bueno, sabemos que está trabajando un tema sobre Transmilenio, el asunto del abuso contra las mujeres, ¿de qué se trata? Bueno, pues primero un saludo a Azul TV, un saludo muy especial. Y contarles que este asunto para el movimiento político, mira, no es un tema nuevo. El tema que venimos trabajando, la bancada vertical desde la Cámara, desde el Senado, desde el Consejo y desde cada una de las representaciones en pro de la mujer, en el beneficio que tenemos las mujeres y en la protección constitucional que tenemos de ese privilegio de ser protegidas de todo tipo de violencia. En las palabras, este tipo de situaciones ponen a la mujer una situación de riesgo y de inseguridad. Por lo tanto, quiero compartirles a ustedes que desde hace tres años tuvimos una conversación muy juiciosa con el alcalde de la ciudad, el doctor Gustavo Petro. En esa reunión estuvo el senador Carlos Alberto Vaina, la doctora Gloria Estela Díaz, estuvimos la bancada del Consejo de Bogotá, allí exponiéndole y contándole del riesgo que corremos las mujeres en Transmilenio. Y se propuso en ese instante que se colocara un servicio exclusivo en horas pico para las mujeres, para los niños, para los adultos mayores y para las personas en situación de discapacidad de un Transmilenio fucsia o rosa que tuviera una franja y que funcione, lo digo de nuevo, en las horas pico. Para que las mujeres y esas personas no tengan este tipo de insinuaciones, molestias y este tipo de violencia que nos acoge y nos aqueja cada día. El día de hoy he escuchado, aunque el gerente traía experiencias vividas en los Estados Unidos de los años de 60, cuando decía que se llevaba a las personas afrodescendientes o negras, se llevaba en un bus y que no se les permitía juntarse con los blancos. Yo quiero decirle muy respetuosamente al gerente que debe contextualizarse. Cuando estábamos en los años 60, se creía aún y se malentendía y se discriminaba a las personas afrodescendientes, diciéndoles que no tenían alma, que no tenían un lugar en la sociedad y que contaminaban a las personas blancas. Aquí estamos hablando de la seguridad y no de la discriminación y menos de segregación. Hay que contextualizarnos y ojalá tuviera la oportunidad. El gerente de Transmilenio debe subirse a un Transmilenio y lo quiero invitar, porque yo como mujer sí me he subido. Yo soy usuaria de Transmilenio y lo invito también para que revise en los registros si Olga Victoria Rubio Cortés tiene o no, tiene tarjeta usuaria de Transmilenio, para que pueda convivir, vivir y sentir lo que sentimos las mujeres cuando nos subimos a ese transporte indigno como es el Transmilenio. No es segregando, es buscando la seguridad y la protección de las mujeres. Ojalá el mensaje llegue claro a donde debe llegar. Bueno, muy interesante propuesta. Ojalá la ciudadanía pueda disfrutar de una realidad. Y cuéntenos cómo está el ambiente en el Consejo de Bogotá respecto al movimiento Mira. Muy bien, yo quiero decirles y agradecerles porque frente a tanta insinuación a las campañas de desprestigio que se han tejido en este momento en que estamos haciendo la campaña juiciosa como siempre la hemos venido haciendo con una independencia, con claridad, en donde en este momento vamos a alcanzar el umbral de los 450 mil votos. Entonces han hecho una campaña de desprestigio a nivel nacional y yo quiero agradecerles desde aquí a todos mis compañeros y colegas del Consejo de Bogotá quienes respetuosamente se han comportado. Decirles gracias y aún más compartirles a ustedes que ese eco, que ese desprestigio no ha llegado al Consejo de Bogotá. Después de ese boom, entregué, ya porque se terminó el periodo, la segunda vicepresidencia del Consejo y en respuesta a esa campaña de desprestigio me han nombrado primera vicepresidente de la Comisión de Gobierno el día de hoy. Por lo tanto, tengamos la tranquilidad. Mira, son hechos, mira, es trabajo transparente, independiente y trabajamos por la gente y eso Colombia lo reconoce, lo sabe y lo agradece. A todos ustedes por eso les quiero transmitir lo que se vive del Consejo de la Ciudad y decirles que mil y mil gracias por su respaldo a mi movimiento, al Movimiento Político Mira. Bueno, felicitaciones por ese reconocimiento y por su gran labor. Esperamos seguirla acompañando. Con ustedes, Azul TV, la concejala Olga Victoria Rubio, del Movimiento Mira en Bogotá. Y recuerden, Azul TV, Azul TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!